Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella. Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella. Música Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Mis tres nietas que tengo. Yo les impuse y les di que sí, y así sí. Y así sí, y así sí, y así sí, y así sí, y así sí. Y así sí, y así sí, y así sí, y así sí, y así sí. Ok. Le quiero dar las gracias en esos momentos. Hasta para ahora, el obvio, señor, mis hermanos, que estén mejor de nosotros. Para mí me los tengo aquí. Y tú, Alelín, te los tengo aquí. Échale ganas a mi respeto. No tengo papás. Sí, gracias. No sé qué haría yo. No sé qué haría yo. No quiero imaginar, sin tu amor, no sé qué haría yo No quiero imaginar, sin tu amor 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 No quiero imaginar, sin tu amor